Bueno, dentro de este periodo de campaña también hay que discutir temas como la divulgación y la enseñanza de la ciencia y la tecnología y la red estatal que se dedica precisamente a esto, la divulgación y la enseñanza de ciencia y tecnología en Guanajuato está planteando convocar a un foro a los candidatos a la gubernatura. Jesús Carpio Mendoza, el presidente del consejo de esta red estatal y Gonzalo Torres, su secretario, están aquí para compartirnos esta invitación, platicarnos un poco qué es lo que se ha avanzado y cómo han organizado este foro. Bienvenidos. Gracias nuevamente. Fue, inició como plática de café, vimos la necesidad, en este caso el consejo, de llevar a cabo un foro para los candidatos a gobernador por parte del estado de Guanajuato, pero en el tópico que nos interesa a la red es ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. ¿Qué compromiso hay en sus programas de gobierno con la ciencia y la tecnología? ¿Qué apoyos va a haber? Entonces, estamos planteando tres temas. Rutas, retos de la ciencia y tecnología en el estado de Guanajuato, las rutas... ¿Estos los expondrán ustedes, los retos? No, ellos los van a exponer. De hecho, aquí el asunto es... Algunos ni deben de saber, ¿no? Más que nada... No es mejor que los científicos los ilustren, pero bueno, así lo han organizado ustedes. Sí, se ha organizado de esta forma porque nos interesa en la parte de la academia, de investigadores, centros de investigación, conocer su propuesta de programa... ¿Qué apoyo va a tener los programas de ciencia y tecnología? Inclusive, ahí en el último tema, habla de la inclusión a la sociedad. O sea, eran retos de la ciencia y la tecnología en el estado de Guanajuato. Rutas de la ciencia y la tecnología, que es un poco como las respuestas a estos retos, y luego la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad guanajuatense. Así es. Esto ya se los entregaron como tarea, ellos prepararán un documento y hablarán de él en este foro. Y hay más tarea todavía, déjale cuento. Más abajo, en el programa que tenemos para este 18 de mayo... En Explora, en la sala IMAX, se les va a entregar un listado de 15 a 20 preguntas. De ahí se van a sortear 10, en donde de esos 10, a los 5 candidatos les van a tocar 2. La preparación de las preguntas está a cargo de la comunidad científica y tecnológica de Guanajuato. ¿Esto se ha democratizado para darles participación? Así es, es correcto. Digo, primeramente, los tres temas es muy importante que conozcamos, no solamente cómo piensan, sino qué perspectiva tienen de la ciencia y la tecnología. Finalmente, pues, uno de esos cuatro hombres y una dama va a ser o gobernador o gobernadora de nuestro estado. Entonces, es importante saber sus proyectos y dentro de su plataforma de gobierno, pues, qué tanto ven a la ciencia y la tecnología como un reto importante hoy en día. Después, pues, las preguntas, precisamente como usted lo comentaba, las preguntas vienen de académicos, de científicos e inclusive de rectores y de la sociedad en general, que finalmente, pues, van a tener la posibilidad de participar con estas preguntas. Estas 15 a 20 preguntas se van a sortear el día del foro a inicio. El día de hoy, de hecho, tuvimos ya la rueda de prensa por la mañana en la Ibero. Y, pues, obviamente, ahí se sortearon ya los lugares que va a tener cada uno de los candidatos en los distintos temas. ¿Todos confirmaron ya su asistencia, los cinco candidatos a la gubernatura? Así es. De hecho, hoy por la mañana solamente faltó un solo partido, un solo representante de los candidatos. Desafortunadamente no pudo asistir, pero, bueno, están los cinco confirmados. ¿Hoy en una reunión preparatoria donde se les dio a conocer esto? Sí. Ya ha habido varias reuniones ya preparatorias con los coordinadores de campaña, sobre todo de los candidatos. Bueno, entonces, ninguno va a faltar, ahí van a estar. Pues, esperemos. Esto se va a llevar a cabo a las cinco de la tarde. Más bien, déjeme corregirles a las seis. Seis de la tarde. El programa, así como lo ve usted, es prácticamente logístico para nosotros. A las seis se inicia y se termina a las siete cuarenta. Es decir, casi dos horas de foro va a ser su duración. ¿Quién es el público? ¿Quiénes asisten? ¿A quiénes han invitado? Me imagino que va a estar de lujo, ¿no? Bueno, se ha invitado, se sigue invitando, por cierto, a investigadores, a académicos, catedráticos de universidad, a rectores. Hay un grupo de invitados especiales y se está también haciendo la invitación a medios de comunicación. Es como un examen recepcional para los candidatos a gobernador. Bueno, tiene un público muy ilustrado, ¿no? Sí, yo lo veo. Tiene que prepararse bien. Tiene que prepararse bien, pero lo vemos como algo muy tranquilo. Es decir, algo muy amigable. No fue debate. O sea, no es un debate. Es un foro donde van a llegar a expresar sus ideas. En un momento dado, más tranquilo. Y sus compromisos. Sí. También. De hecho, hay una nota ahí interesante de que se va a firmar un convenio de colaboración. Es decir, con los cinco candidatos. Y la Redesit. Y la Redesit. Una especie de compromiso. Así es. Es un acuerdo. Finalmente, digo, más que compromiso. El compromiso como tal creo que ya lo tienen. Cada uno de los candidatos representa una parte importante de la sociedad. En ese sentido, precisamente, viendo lo necesario, haciendo lo necesario como para que la ciudadanía darle un espacio, un foro para sus ideas. Pues precisamente pacten un convenio y va a ser un acuerdo Guanajuato con Ciencia y Tecnología al 2024. Muy bien. Muy bien. ¿Lo van a transmitir de alguna manera si era posible seguirlo a través de internet o algo? Seguimos en la preparación. Realmente hay algunos puntos que nos faltan por definir. Ya sé que estamos prácticamente con el tiempo encima. Pero esa parte, ahorita en la mañana platicábamos de que, bueno, se va a poder transmitir, cómo se va a subir. Este, porque, insisto, es, se está invitando vía correo a académicos, a investigadores. No está abierto al público. No, es una comunidad muy específica. Sí. Bueno, me imagino que hasta estudiantes, ¿no? Sí, de hecho, está también, va a haber egresados ahí también y estudiantes de la universidad. Muy bien. Bueno, esto es el 18 de mayo, que es aproximadamente la semana que entra. Hoy es 7 de mayo. Va a ser viernes 18. Viernes de la próxima semana. De hecho, parte del equipo lo digo, es el 18-05-18. Muy bien. Muy buena fecha, muy cabalística. Correcto. Bueno, pues, nos platicarán qué resultó de esto cuando, si es posible y nos podemos colgar, incluso podríamos hasta transmitirlo. Y si no, es que no se trata de colgar. Realmente es hacerle aquí en público a usted la invitación, a su equipo también de trabajo, que estén con nosotros en ese foro. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Una nueva oportunidad de escucharlos a los candidatos a la gubernatura, antes del debate, creo que esto es antes del debate que tendrán en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Yo le agradezco mucho a Jesús Carpio Mendoza, presidente del Consejo de la Red Estatal de Divulgación y Ciencia de la Ciencia y la Tecnología en Guanajuato, y a Gonzalo Torres, secretario del mismo órgano, que nos compartan esta información. Regresen unos, en un minuto.